Y hola que tal amigos de YouTube, yo soy Niguel Eze y bienvenidos una vez más a un nuevo video para este canal. El día de hoy pues les voy a enseñar a cómo realizar una compra en Amazon desde Ecuador. Pues como ustedes ya saben, Amazon es una tienda de Estados Unidos donde muchas personas venden sus productos y pues uno puede elegir el producto que más le guste y así puede realizar su compra. Primeramente lo que debemos saber es que tú puedes traer los productos, ya sean de dos maneras. Bueno, hay muchas maneras, pero las más recomendables o las más usadas es traerlas por medio de un amigo o familiar o también traerlas por medio de un casiller. Primeramente para poder traerlo por medio de un amigo o familiar es súper que rápido. Tú le dices a tu familiar, tu familiar te lo compra y cuando le toque viajar te lo entrega rápidamente. Pero traerlo por un casillero tiene un tiempo que demora. Tiene que venir de Estados Unidos, tiene que pasar por aduana y así poder llegar hasta tu domicilio. Bueno, eso sí, lo que se demora, lo que es un casillero suele demorar entre dos semanas a dos semanas y media aproximadamente. Si es que aduana se moviliza y no hay feriados ni nada por el estilo, pues sería un poquito más rápido. Metiéndonos en el tema de cómo realizar la compra, primeramente tienes que saber que hay una dirección de envío y otra que es la dirección de facturación. La dirección de envío es donde van a llegar tus productos, ya sea donde un familiar o amigo o un casillero si es que lo tienes ahí en Estados Unidos. Y bueno, pues lo que es dirección de facturación es de dónde es tu tarjeta, de dónde proviene tu tarjeta de débito o crédito. Por ejemplo, yo mi tarjeta de débito o crédito es de aquí de Ecuador, pues yo tengo que poner la dirección, en este caso, de mi domicilio. Ya que el banco es lo que cuando te registra, pues pone tus datos personales y pone la dirección de tu domicilio. Y esa dirección va a ser la dirección de facturación, así Amazon no te bloquee la cuenta, ya que estás ingresando una tarjeta con sus respectivos datos originales, que en este caso serían los de Ecuador. Y listo. Como verán, tenemos estas dos direcciones, la dirección de envío y la dirección de facturación. Listo. Ahora sí, vamos a proceder a realizar una compra para que ustedes puedan observar cómo se usa y bueno, pues cómo es el procedimiento para poder realizar una compra de Estados Unidos, bueno, en la tienda de Amazon desde Ecuador. Hey chicos, una mini pausa. Recuerda que estoy ahora en Twitch, en la cual hago directos todos los días a las 6 de la tarde, hora ecuatoriana, o a las 5 de la tarde, hora mexicana. Así que chicos, abajo les dejo el link para que se puedan seguir a lo que es mi canal de Twitch. Si cualquier duda o pregunta, también te lo puedo responder por allá por Twitch. Así que no olvides seguirme. Muchísimas gracias por todo y seguimos con el video. Listo. Primeramente, si se pueden dar cuenta, ya entramos a lo que es nuestra página, bueno, en este caso a Google y vamos a poner la página oficial que es Amazon.com. Una vez ya ingresando Amazon.com, si se pueden dar cuenta, aquí me sale, donde les estoy marcando, me sale entregar para Niguelo y bueno, la dirección. En este caso, esa es la dirección que yo he puesto, porque esa es la dirección de mi casillero y pues todas las compras que yo realice me van a llegar a esa dirección. Y bueno, pues eso sí, cuando ya te envíen cosas así, te dan un número de rastreo, ese número de rastreo es lo que se registra en el casillero y bueno, pues el casillero ya está al pendiente de que va a llegar un producto con ese número de rastreo. Listo. Sin más preángulo, ahí lo que ustedes tienen, o sea, en este caso, ustedes tienen que tener su cuenta de Amazon, iniciar sesión, ingresar la dirección, ya sea de un amigo o familiar, si es que le vas a enviar a ellos o la dirección de un casillero, si es que tienes un casillero. Primeramente, aquí si se pueden dar cuenta, aquí ya tenemos lo que es Amazon y bueno, aquí ustedes van a buscar lo que ustedes deseen, en este caso el producto que tú vayas a desear comprar. Y bueno, pues una vez ya seleccionando el producto y agregándolo a tu carrito, en el carrito te van a salir todas las cosas que quieras comprar, en este caso las cosas que has seleccionado. Aquí nos vamos a ir a nuestro carrito, si se pueden dar cuenta, aquí dice 4. Yo he seleccionado 4 artículos que deseo adquirir, en este caso, ya que es algo de importante para poder usarlo en lo que es mi casa. Aquí, como se pueden dar cuenta, pues se han agregado los 4 artículos, en este caso es estos 4 que tengo aquí. Y bueno, pues para poder realizar una compra, primeramente tienes que ingresar tu tarjeta de débito o crédito, o también lo puedes hacer después de haber seleccionado tus compras. En este caso, como ya tenemos los 4 adquiridos, una vez ya teniendo todo listo esto, vamos a poner donde dice proceder para chequear. Ok, aplastamos ahí y si se pueden dar cuenta, nos ha cargado esta página. ¿Para qué sirve esta página? Es para verificar la dirección de envío, que en este caso sería la dirección de mi casillero, lo que es qué tarjeta vamos a usar, en este caso ya sea débito o crédito. Y pues bueno, aparte también, si por algún motivo tienes cupones, también lo puedes seleccionar si quieres usarlo o no. Y bueno, si se pueden dar cuenta, aquí yo tengo una tarjeta. Esta tarjeta ya está ingresada, bueno, pues he hecho muchas compras en Amazon, entonces esas compras como que no, bueno, para mí ya no es necesario así como que poner que mi tarjeta es de aquí de Ecuador o es de Estados Unidos o algo por el estilo. Para mí ya no sería necesario eso, pero para ustedes sí, porque es recién que están comenzando. Por eso les indico, cuando ustedes vayan a tener una compra, o sea, vayan a hacer una compra, siempre pongan la dirección de envío, que es de Estados Unidos, y la dirección de facturación, que sería la dirección de aquí en Ecuador, que es de tu tarjeta. Perfecto. Una vez ya teniendo lo que es tu tarjeta, vamos a poner que usar este método de pago. Bueno, aquí me salió una opción. En este caso, si yo quiero Amazon Prime, Amazon Prime, ¿qué significa? Aquí muchas personas a veces como no saben, lo pueden aceptar, pero Amazon Prime lo único que te hace es como que, ah, tú compraste esto, pues te lo voy a enviar rápido. Eso es lo único que hace, pero eso sí, te van cobrando mensualmente. Entonces muchas personas a veces como que, como no saben, aceptan y, pues, van a haber cobros mensualmente. Listo. En este caso, yo voy a poner no ahora mismo. Y listo. Aquí sí se pueden dar cuenta, ya me ha salido el total del precio, de todo, el total de todo. Para que ustedes se pueden dar cuenta, aquí por lo general, Amazon te cobra el envío, pero tú puedes hacer que el envío te salga totalmente gratis. El envío del Amazon hasta tu casillero, o hasta donde tu familiar o amistad. Como podrán darse cuenta, aquí dice que el envío, bueno, hay tres opciones de envío, y dice que el que me selecciona Amazon predeterminadamente es el que va a llegar el 18 de marzo. Ahí ustedes se pueden dar cuenta, pero si ustedes desean ahorrarse unos 6 dólares, en este caso ustedes pueden seleccionar lo que dice aquí, Monday, bueno, el free shipping, que sería el envío gratis. Y si se pueden dar cuenta, aquí se menoran los 6 dólares en lo que es el total. Y ahora ya no tengo 186, ahora es 180.3. Aquí si se pueden dar cuenta, también ya incluye lo que es el, lo que son los restantes de los cupones y cosas por el estilo. Aquí debemos verificar bien dónde va a ser el envío de las cosas, qué tarjeta usamos, y bueno, pues que estén los 4 productos tal y detallados, así como que el precio original en la cual nosotros elegimos. Recuerden que a veces los precios suelen variar al pasar días o al pasar semanas. ¿Listo? Si se pueden dar cuenta, bueno, pues aquí ya me sale el total de todo, incluido las tasas de Estados Unidos. Recuerden que allá también cobran tasas, cobran impuestos, entonces por esa razón es que no sale el mismo precio. En este caso, si ustedes tienen una compra de 100 dólares, juego por el estilo, siempre va a haber un impuesto en la cual ustedes deberían pagar, en este caso el impuesto no sabría de cuánto es el total, pero por lo general suelen subir 5, 10 dólares dependiendo el monto. Y bueno chicos, aquí si se pueden dar cuenta, Billing Address, ¿qué significa esto? Esa es la dirección de la tarjeta. Ustedes deben poner la dirección de aquí de Ecuador. Por ejemplo, yo le voy a aplastar donde dice Billing Address, y aquí ustedes tienen que poner agregar una nueva dirección. Esa dirección es la dirección de facturación. Ustedes deben poner las de aquí de Ecuador. No deben poner nada de allá de Estados Unidos, porque si ven que su tarjeta no es de Estados Unidos, le pueden bloquear la cuenta y no se le va a proceder a hacer la compra. Eso sí, ténganlo bien claro por la razón de que Amazon a veces dice, ¿cómo? Tienes una tarjeta de otro país y me estás poniendo una dirección de Estados Unidos. Pues te bloqueo la cuenta hasta que me des detalles sobre tu tarjeta o me contactes con servicio al cliente indicándome qué es lo que ha pasado con esa tarjeta, de que no coincide con los datos y cosas así. Y bueno, y listo. Aquí yo puedo poner cualquiera de estas direcciones, porque mi tarjeta ya ha sido usada varias veces en lo que es Amazon, y pues por esa razón es que no habría ningún problema conmigo. Listo chicos, aquí ustedes sí tienen que poner su dirección de Ecuador, solo en Billing Address, o sea la dirección de su tarjeta de débito o crédito. Lo que es Shipping Address es la dirección de envío, ya sea en este caso envío de dónde se va a enviar desde Amazon hasta tu casillero o hasta tu familiar o amistad. Listo, una vez ya verificando todo correctamente, lo que vamos a hacer es aplastar aquí donde dice Place Your Order. Bueno, ustedes lo pueden poner en español, vamos a ponerlo en español para que ustedes puedan observarlo, y aquí dice Haga su pedido. Una vez ya verificando todo correctamente, la dirección de envío, la dirección, bueno, de envío, pero esta es la dirección de facturación, así que no se olviden, una cosa es dirección de envío y otra cosa es dirección de facturación. Y bueno, pues ahí ya tenemos todo verificado y lo que vamos a hacer es aplastar donde dice Haga su pedido. Una vez ya puesto Haga su pedido, les va a salir esta opción. Y como podrán darse cuenta, una vez ya aplastando en Place Your Order o Haga su pedido, les va a salir esta página donde dicen que orden completada, muchas gracias. En este caso, debemos esperar ahora que Amazon confirme que nuestra compra ya fue hecha y pues bueno, que nos descuenten el dinero en este caso de la tarjeta de débito o crédito y así los productos se envíen directo a donde nuestro familiar o amistad o donde un casillero, dependiendo la dirección que tú hayas puesto. Listo chicos, esto ha sido el tema de cómo hacer la compra en Amazon desde Ecuador. Recuerda eso sí que cada casillero tiene sus diferentes métodos de pago o tiene su diferente cobro de libre y cosas por el estilo. Por eso deben elegir bien su casillero. Una razón, que sea de confianza. Dos, que no tenga malos comentarios. Y tres, que te ayuden a solucionar cualquier inconveniente que tengas. Y este ha sido el video de hoy chicos. Si les gustó ya saben manito arriba, suscríbete allá abajito, activa la campanita para que no te pierdas absolutamente ningún otro video y pues nos vemos en un próximo video. Recuerda que cualquier comentario o duda que deseas me puedes estar escribiendo ahí en los comentarios para yo poderte ayudar. También estoy solucionando cualquier cosa por medio de Instagram y bueno pues cualquier ayuda estoy aquí. Esto ha sido todo chicos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.